¡Noooooooo! ¡Hijo, complete hijo! ¡Hijo, vete! ¡Vete! Y sin contar con que se echaron a varios de esos hombres ¿Eso es? ¿Qué es eso? No tengo idea de cómo estar contento ¿Pero qué es esta mierda? ¡Métale cojones! ¡Corazón! Yo confío en ti Tienes un buen perfil Te voy a dar una semana Si en una semana no me traes una buena propuesta Te vais olvidando del personaje ¡No! ¡No! Yo lo voy a... El mate me obligaron para que yo cambiara luz Yo lo voy a dar Pero a mí me obligaron, no le hagan a la amiga, por favor Se lo suplico ¿Hay alguien ahí? Identifíquese ¿Es la policía? ¿Eso ocurrió en qué, bebé? ¿De dónde la sacaron? No, eso te la mandó, mira, bebé ¡No, hombre! ¿Sabes por qué? Porque en la casa de mi compadre Dulio Hay unas niñas que están es lindas, bonitas, boniticas ¡Como no vuelve a ver! ¡Vamos! ¡Eso es la parrano, no, joven! ¡El mismísimo demonio! ¡El lo parte completico, completico! Dime que coronamos, pues No, patrones, a vuelta que nos cayó ¿Qué? ¿Vos podés estar bromeando aquí o no? No, patrones, a ti ¡Entonces yo no sé cómo vas a hacer! ¿Cómo te la vas a arreglar? Pero yo necesito la lechona para mi nochebuena ¿Qué va a ser hermano, venga? ¿Qué le haces a mi mamá o qué? Pues me va a tocar decirlo yo Que en la calle no hay nada bueno ¿Qué sin estudiar? Sí, sí ¿Yo le puedo ayudar con todos los trabajos? Sí, amor, tienes razón Usted sabe que soy bueno para eso ¡Chinito! ¡Chinito, venga y diga una cosa! Amigo, era para ver si tenía el grito de comer Uy, no se imagina cuánto ya bajen comer Uy, amigo, ¿en serio, amigo? Uy, qué chimba, amigo, vea Esto no es para visión fresco, yo Entonces, guapo ¿Qué va a ser? ¡Me importa un culo! ¿Un culo? Escuche ¡Hija, hija! Suficiente, una lástima Que su hija no le dijera más ¡Maldita marica! Como ordena, patrón Ya, ya, tranquila Y mira Tienes dos opciones O cantás O Cantás Si no, ya sabes qué destino te espera Ya Ahora ¿Qué tonto piensa usted que le va a hacer ese favor? ¡Yo! No, no, no No, no me haga eso Mira que esa vieja es un ogre Y después me levanta Para Tranca de allá Y después quién responde por mí ¿Qué tiene, brother? A ver, ¿por qué se va a enterrar la policía? No tiene por qué enterarse Es la mira Yo ya creo saber ¿Cómo se nos puede olvidar toda esta? Te lo prometo, hermano A ver, y no me llore No me llore Que usted es un varón Déjamelo a mí, hombre ¿Qué? ¿Carlos? ¿Cómo estaba, viejo? Julián Uy, hermano, ¿qué le pasa? Sí, eso fue lo que pasó A través de la policía, hermano ¿Qué? Dígame que es mentira Dígame que es mentira Pues yo no le voy a permitirme Mi solución a ese problema Y no vuelva aquí Si no, con buena noticia No jodas Vete ¡Vete! ¡Vete! Yo no lo quería No Yo no lo quería No, no, no Yo no, 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 no Es el momento de vivir una experiencia ¡No malas respetas me hacen el favor! ¿Sabes una cosa? Estás inaguantable Encienda a las estrellas Yo también he estado pensando lo mismo Créame que yo también siento un dolor profundo en mi alma Mi amor, yo sé que ha sido difícil Pero sé que saldremos de esta Juntos Estoy secuestrado, papá Ayúdame, papá Ayúdame No, pero esperad ¡Qué te cito, por maricón! ¡No! ¡Maldito! Calma Intentad Atraparme Amor 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 Gracias.